Tú 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 tú, cortes comerciales, porque quiero enseñaros Mythic Heroes, un juegazo RPG gratuito para móviles, de esos que traen unos graficazos impresionantes, aunque a mí me gusta todavía más por lo que es la historia y las batallas epicardas. Este juego es de esos que tratan de ir desbloqueando y mejorando héroes super opes para hacer un equipo invencible de héroes con el cual superar la campaña y aplastar a otros jugadores en la arena. Y sí, yo me he propuesto ser al menos el top 1 de mi casa, así que Víctor prepárate porque voy a por ti y por eso entrenaré, lucharé y ganaré. En fin, como veis tenemos todos los ingredientes para un juegazo super divertido, con muchos personajes con habilidades diferentes que hay que mejorarlos, que hay que combinarlos, decidir en qué formación usarlos y la estrategia de ataque combate todo, todo, todo. Además, si te gusta jugar con amigos, puedes formar gremios para luchar en batallas epicardas junto a tus amigos. Yo, por ejemplo, voy a crear el gremio de los compas, a ver quién nos para los pies. Y bueno, si tus amigos no te dan bola, también te digo que el juego tiene un chat que traduce todo automágicamente a tu idioma y entonces puedes hacerte amigo de un ruso, ¿sabes? Y que te carrilee las partidas. En fin, ya sea entrenando, luchando y ganando, carrileado por un ruso o probando suerte en la ruletilla, la diversión está asegurada. Y por si no fuera poco, si te descargas ahora mismo el juego, vas a recibir un paquete de bienvenida por valor de 200 dólares, que os estamos regalando 200 dólares. Ve ya, usad los códigos que tenéis ahí en pantalla, MH77777 o MH88888 para conseguir diamantitos, pergaminos y 20 héroes super míticos. Víctor Raider. Soy Minecraft y estamos junto a JimBudEL. Víctor Raider. Con todo un escondite súper especial, chicos. ¿Por qué es especial? Cuéntanos. Lo vais a descubrir a lo largo del vídeo. Es que si os lo digo, os va a arruinar la sorpresa. Así que bueno. Así Como siempre vas a darle aquí al botón ¡No! 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 Te pasa por estar en medio, Raptor Aquí es siempre igual ¡Qué raro! Pillamos las cositas ¡No! Espera, 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 que estoy poniéndome las cosas Vale, ahora sí, ahora sí, cuenta, cuenta, Raptor ¡Estoy aquí, Raptor! Vamos a esconder esos sitios súper lejos, súper lejos, súper complicado ¡Súper lejos! Aquí ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Yo también, yo también! Vale, aquí ya nomás, aquí no cabemos más, eh Como decía, el escondite es súper especial porque puedo escribir una cosita en el chat muy especial Nada, que se suscriban en mi canal, eso es ¡Voy a buscar! ¡Aquí estáis! ¡Pero no tienes fuego artificiales! ¡Pero no me pegues! ¿Pero por qué te acuerdas? ¡Pero callao, callao! ¡Calla, callao! ¿Dónde están, sucias ratas? ¡Hola! Creo que te ha visto, Víctor ¡Víctor, corre! ¡Creo que te han visto! ¡Jajaja! 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 Esta cosa era una cosa espantosa Bueno, oye... ¿Y Mandongo dónde está? Mandongo creo que no le he visto esconderse, eh Ahora que lo pienso No me da idea ¡Ah! Especial Soy un poco especial ¿Sabéis? ¡Me había olvidado! Mandongo, tira un fuego artificial ¡Yo ya! ¡El reto! ¡Ah, vale ha visto! ¡Ya sé dónde estás! ¡Por qué! ¡Hel pregúntame! ¡Tonto! ¡Hel pregúntame! ¡Hel pregúntame! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Soy sincero! Si te fui sincero, no sabía que estaba... ¡Rator! ¡Eres el único tonto que no me ha visto! ¡Hel pregúntame! ¡Todo el rato estaba ahí! ¡Todo el rato! todo el rato no y FUERA, 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 ME ESCAPI, NOOOO, ME IBA CON EL PURO AGUJERITO QUE POTO Wow, pero si es el mejor del mundo, eh, no me encontráis, no me encontráis Wow, 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 mi ciego soy el perro, wow Bueno, pero ahora lo puedo hacer mejor, lo aseguro Vale, ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? Yo ya no, yo ya no, yo ya no Vale, a ver, voy yo, voy yo, voy yo Es que parezco hacker, eh, es como que el juego quiere que sea rojo pero yo lo esquivo y va por otro El hacker de los escondites podéis llamarme Esquivo a esta Se la lleva al otro Nadie puede tocarme, soy invulnerable Por aquí Timba Me estaba apagando el fuego Ah Mira, 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 mira Espera, espera, me han dado cuenta, cuenta, cuenta No mires, eh No mires, no mires Cuatro, ahí Cinco Es un escondite hacker Digno de alguien como yo Que descubre escondites superhackers A ver, a ver, a ver No, pero bajar, bajar Uy Ya estoy, ya estoy Pero Raptor, ¿qué haces bajando? ¿Dónde estáis? No te lo vamos a decir Oye, pero ¿Qué? ¿Pero qué hace? Para que no se vaya lejos La vi liao, la vi liao ¿Dónde estáis? En el agua, en el agua Pero que vais a estar en el agua Sí, el agua El agua tuya ¡Eh! ¡Rento! ¿Qué haces? Que te vas a matar a todos Uy ¡Trabajando! ¡Cuidao! ¡Escondeoos! ¡Escondeoos! ¡Que viene! ¡Escondeoos! ¡Cuidao! ¡Vamos a perder! ¿Soy el único que ha sobrevivido? ¿Cómo que ha sobrevivido? ¿Cómo que ha sobrevivido? Pero... Estoy abajo, estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Pero que no Pero ¿sabéis bajar, pringaos? ¿O no sabéis bajar? No, pringaos Pero que pringaos Pero que pringaos ¿Qué eres arriba? ¿Quiere bajar para abajo? No, pero si ya... Que no hay Que no hay Os he matado a todos No hay nadie Es un problema para bajar, eh Pues ya hemos bajado ¿Ha salido? ¡Espera que no! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde la has visto? Yo me he ido Pero que no la he visto ¿Qué ha ido? Ah, ¿no la has visto? ¿Entonces por qué dices que qué? ¿Qué está pasando? ¿Que por qué no estás? A ver, estoy muy cerca de vosotros ¿Cómo que muy cerca? Pero muy, muy, muy cerca ¿Pero muy cerca? ¿Muy cerca? De hecho, yo ya estaba... He estado escondido aquí antes Venga, aquí, aquí, aquí El trigo, el trigo, el trigo El trigo Tres diamantitos más tarde Lea, os doy una pista, os doy una pista No, 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 no ¡No, ahora sí a mi...! ¡Espera, no! Noo, no, no, no No, no, no Que asco Ah ¡Hueco! En la siguiente no os voy a dar ni una pista chavales que si no es llevar el pisto no me encontréis en la vida me habéis atravesado incluso me habéis llegado a atravesar lo mejor es esto lo mejor es esto mira víctor ponte aquí encima donde aquí no encima encima del pistón mira con mis hacks de escondite en moya a la roja a la roja os voy a demostrar que yo soy el mejor escondite cuenta 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 en el agua en el agua no para el agua o sea que en el agua en el agua en el agua en el agua de hecho la fecina te voy a dar una pista porque es que soy tan bueno que si no si muy en la casa en los cuadros no en los cuadros no papu en los cuadros no uy vaya vaya donde estas jajaja Mike que pasa tío que te crees que me voy a quedar ahí a esperarte que me voy a quedar ahí a esperarte aquí está el raptor loco raptor escápate ve rastor 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 escapa deberías bajar víctor alguien se está quemando eh alguien está arriba ah sí 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 arriba se estaba quemando algo alguien se está quemando eh vale el micrack está arriba el micrack el micrack está arriba mentira ya me fui y como que hay un timba no un timba un timba que se intentó que se intentó esconder y no pudo dale 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 no 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 timba no estoy vivo eh qué qué pésima escondite yo te salvo yo te salvo yo te salvo tranquilo yo te salvo ay ay qué qué es el micrack que está arriba es el micrack que está arriba cuidao no puedo salvarte de eso no puedo salvarte de eso asco no puedo salvarte eso ya no podía loco y Mike está aquí en la casa está en la casa Mike está arriba Mike está arriba me estoy escondido me estoy escondido me estoy escondido eh me he matado me he matado me he matado me he matado arriba está escondido pero si soy arriba yo imbécil ¿dónde está? atravesa una pared o algo sí sí hay pared invisibles pared invisibles no está arriba a ver os hago una señal ah que me ha dado por aquí estoy pasado del montón que el imbécil es el montón no imaginas que yo no soy yo creo que vosotros saldí de ahí la cosa está explosiva me voy me he visto me he visto me he visto me he visto que baje que baje no 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 me han quemado no tío cuando me quemáis ya me matáis que asco que asco tío muertísimo asesinado esto no puede ser legal o sea algo has hecho ahí algo has hecho noo a ver es que había una pared que desde ahí es lanzar fuego artificiales mataba que no que no hay una pared otra 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 a ver a quien le toca ahora sí claro a ver vale 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 falta uno entonces te toca a ti y timba automáticamente es que ya no sé ni dónde esconderme estoy gastando todo mi arsenal de escondites muestrame los mejores escondites por favor hijo mío vale 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 mira mira raptor si quieres uno de los buenos sígueme sígueme pero esto es super hack a ver a ver a ver es que está usando paredes invisibles pero aquí nomás solo uno conmigo pero que está usando paredes invisibles a ver quieres fuerte tú aquí si quieres te puedes tú aquí yo voy a otro si 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 venga vale 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 oye timba no te digo contar eh seguro que no estás haciendo trampas oye ese que hace perdona perdona que me he quedado dormido 9 vale pues no espera que te ayudo te ayudo salta 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 otra vez salta otra vez ahí 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 ya ya que ensé nos la vez ya está mira 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 yo me pongo aquí esto es un insomnio ¿no? que vuelve a atravesar el paredes vale vale te lo cambio te lo cambio nunca estás contento que viene ya timba eh vale me gusta más todo estoy solito oye corre te viene timba te voy para allá ¿dónde estáis? timba ¿dónde estás? se me ve se me ve estamos bien escondidos se te ve un poquito la cabeza échate para atrás estamos escondidos en una cosa que se parece a ti se podría decir que nos estamos pasando en minecraft porque estamos jajaja jajaja estamos derrotando aquí al dragón ahora me va a dar vale vale he visto un dragón yo que como has hecho pasando en minecraft me rescribe aquí ¿Dónde está? ¿dónde está? aquí ¿dónde está? aquí ¿dónde está? ahí dale mi veo uuuh uy ¿h ended? eh ¿tí visto? ¿tí visto aquí el Oso? ¿pero cómo? ¿de dónde estás? ¿dónde estás? no puede ser no puede ser no puede ser pero que haces pero que haces darte vueltas a la puerta no puede no puede no puede no puede no puede Pero tío, si estás a través de una pared, ¿cómo te matan el primero? Si es que eres muy malo. Minecraft, corre. ¿Qué? ¿Víctor conoce dónde estamos escondidos? No, no te preocupes, no lo saben, no lo saben. No, no lo saben. Porque nos hemos movido, ¿verdad? Que sí, Rato, nos hemos ido a sitios. Ah, sí, nos hemos ido a otro lado. Nos hemos ido, nos hemos ido. ¿Qué haces ahí mirando? ¿Qué haces mirando ahí? ¡No hay rato de estos! ¡Que nos hemos ido! ¡Por qué no! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Destáis el raptor, loco! ¡Destáis el raptor, loco! ¡Pero raptor, sigues ahí! ¡Pero raptor! ¡Pero! ¡Ay, raptor! ¡Pero! ¡Ay, raptor! ¡Pero! ¡Ay, raptor! ¡Que la psicología inversa, reversa! ¡Qué asco! ¡Hombre! ¡Nada! ¡No! ¡Montanco, cuidado, creo que te has visto! ¡Montanco! ¡Montanco, corre! ¡Hombre! ¡Montanco, matanco! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Que está de abajo! ¡Que está de abajo! ¡Que está de abajo! ¡Que está de abajo! ¡Está de arriba! ¡Está de arriba! ¡Está de arriba! ¡Está de arriba! ¡Ya, sí, colociéndose reversa! ¡Está de arriba estoy yo! ¡Si no me ha dado tiempo a salir! Pues si he pasado yo ¿Eh? ¿Es? Ahí abajo Estoy debajo de la cama, debajo de la cama estoy ¿Debajo de la cama? ¡No, debajo de la cama de nadie mentiroso! ¡Pero si no hay nadie! ¡Hombre, a ver! Es que el mejor escondite del mundo te va a decir dónde está escondite No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Claro, por eso te has escondido antes también, ¿no? ¿Cómo te haces invisible, maldita? Mira, mira, mira Tengo un hack No os enfadéis, os digo cómo lo hago Que ahora me toca encontrar a mí Vale, a ver, tenéis que poner Barra, función, escondite Dos puntos, hacks Lo tengo Facilísimo Ahora veo, ahora Sí, ahora sí, ¿eh? ¿Te ves? Ya no me ves Pero, eh, eh, pero no seáis malos Tiradme fuego artificiales y me matáis No es como tu padre cuando naciste Me voy Me vas por tabaco, me encanta Cuenta, venga Uno, dos, diez Venga, vale Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez Voy No me preocupa, no me preocupa porque de hecho creo que esto es un super reto digno del mejor esconditer del mundo Ahí está Uy, ¿dónde estaréis todos escondidos? ¿Dónde estaréis todos escondidos? ¿Dónde estaréis todos escondidos? ¿Dónde estaréis todos escondidos? Mira, se abren las trampillas solas Oye, por aquí me huele Huele por aquí como que ¡Oh, oh! ¡Sabía que ese agujero es sospechoso! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Es que eres tonto Tienes que shiftear Claro, tío, si no shiftear no eres invisible Tienes que agacharte ¿En serio? ¿Me veía? Oye, he escuchado una trampilla por aquí No habrá alguien aquí ¡Ay! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Ah, aquí está el fuego! ¡Veo el fuego, veo el fuego! ¡Veo el fuego! ¡Tanto que te reías! No, tío ¡Piénsalo, piensalo! ¡Piénsalo, piensalo! Se va a ahogar porque si no deja de shiftear no puede salir a respirar Cuando se ahogue, lo matamos ¡Abre, abre cuando se ahogue! ¡Esto está por aquí, está por aquí! ¡Está por aquí, está aquí, está aquí, está aquí, es así! ¡Ahí está! ¡Matoísimo! ¡Qué asco! Es que soy el rey del escondite ¡Que no te enteras! ¡Ya te viste ya! Espera, espera, espera ¿Dónde están estos? ¿Lo huelen, lo hueles? Por aquí me huele a tramposo, eh ¿No? ¿Huele el qué? Aquí, aquí, tramposo Mira, es que también te gusta Por aquí Por, por... No, no Aquí, aquí, aquí me huele a tramposo, eh No hay nada Que sí, que sí, aquí huele a tramposo Y cuando, cuando en el foto huele un tramposo Es que hay un tramposo, eh Tú tienes experiencia ¡Lo oyes, lo oyes! Se ha oído algo, eh Hay alguien rompiendo por aquí ¡Hola, hola! Sí, sí, confía, confía ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Raptor, no estás por aquí cerca ¡Ay, mira, mira! Raptor escapa de aquí ¡Raptor escapa de aquí! Voy a hacer la prueba de fuego, voy a hacer la prueba de fuego Voy a tirar por aquí un poquito de experiencia ¡Sí, sí! ¡Hay algo recogiendo experiencia ahí abajo, eh! ¡Leo! ¡Pero cómo las he hecho! ¡Aaaaaaah! Pues porque le he oído, le he oído que estaba acabando el topo No he oído desde ahí ¡No, no, no! ¡Como me pilló desde abajo! ¡Si no me podía ver! Perdóname, pero tú Te has callado algo de los hacks, eh ¿Eh? ¿Que me calla algo? ¿Que me calla algo? ¡Míralo! ¡Se voló esto! Puede ser... No, a ver, me he puesto creativo para ser de ahí Puede ser que se me haya olvidado mencionaros Que hay otro comando que es Función Escondite Dos puntos X Rey ¡Re! ¡Pero qué tramposo, tío! ¡No! ¡No! ¡No me está tramposo! Y espérate, espérate que por aquí queda el último tramposete ¿Pero qué hace? ¡Pero no me vais a ver! ¿Pero qué hace aquí el mundo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!